En la edición de los Oscars en 2016, pudimos ver que Brie Larson fue ganador en la categoría de Mejor Actriz Protagónica por su interpretación como Joy en la película Room, cuya trama gira en torno a una madre que es encerrada en una habitación, donde se ve obligada a vivir por varios años, e incluso llega a tener un hijo al cual nombra Jack. Y aunque es habitual que en el cine se exageren los detalles de una historia para volverla más atractiva y comercial, en ocasiones como esta, la verdadera historia detrás del filme es todavía más aterradora. Durante el año 2008, en Austria, un hombre viejo llevó al hospital a una chica de 19 años que se encontraba verdaderamente enferma. Presentaba signos de mala nutrición y parecía muy asustada de todo lo que había a su alrededor. Entonces, en uno de los bolsillos de la joven, apareció una nota escrita con una caligrafía errática en donde se solicitaba a los médicos que fueran muy cuidadosos con ella, puesto que era la primera vez que salía de su cautiverio. Eso resultó desconcertante para todos, y al ser las preguntas pertinentes, algo muy tenebroso emergió a la superficie de aquella situación tan misteriosa. Pronto se descubrió que aquel hombre, cuyo nombre era Josef Fritzl, tenía enclaustradas a varias personas en el sótano de su casa. De inmediato, las autoridades austríacas acudieron para realizar el rescate, y fue así como se descubrió que Josef Fritzl tenía oculta una segunda familia en un departamento subterráneo. A pesar de lo terrible que suena esto, los pormenores son todavía más siniestros. De los cuatro habitantes de aquel sitio bajo la casa, todos eran descendientes directos de Josef Fritzl, aunque uno de ellos era su propia hija, mientras el resto eran sus hijos, y al mismo tiempo sus nietos. Había tres niños más que solían vivir en la casa con normalidad, junto a él y su esposa Rosemary, quienes también eran producto de aquella abominable historia de incesto. Cuando las víctimas fueron atendidas y debieron prestar declaración sobre aquellos hechos tan lamentables, Elizabeth Fritzl, la cuarta hija de Josef y víctima principal de semejante atrocidad, relató la cadena de eventos ante una cámara de video, cuyo contenido fue dado a conocer poco tiempo después por la prensa, aunque preservando el anonimato físico de Elizabeth con la finalidad de evitar el asedio de los medios. Según el relato de la mujer, desde que era pequeña su padre siempre la había maltratado. Cuando tenía aproximadamente 12 años, Josef solía llevarla de paseo en automóvil o hacia el bosque, mas lo que ocurría en esos paseos era completamente distinto de lo que los demás miembros de la familia imaginaban. En realidad, durante esas incursiones, Josef se dedicaba a acariciarla contra su voluntad y conforme esos paseos se hicieron más frecuentes, el abuso se hacía más terrible, al grado que Josef comenzó a violarla. El maltrato que vivía Elizabeth era tan terrible que incluso los amigos de ella tenían miedo de visitarla. Durante esos años de abuso, prefirió callar para que nadie se enterara de lo miserable que era su vida. Cuando cumplió 18 años, ella comenzó a trabajar como mesera en una cafetería, ahorrando dinero para poder ir lejos de su casa y empezar una nueva vida. Josef se interpuso en sus planes y bajo pretexto de necesitar ayuda en el sótano, la condujo a la parte baja de la casa, donde la tomó por sorpresa y la adormeció con cloroformo. Después de eso, la encadenó y la violó. Luego la amenazó con golpearla si no escribía una carta falsa, donde decía que se había unido a un culto religioso y que no volvería jamás. Como su madre, Bosmarie, sabía que Elizabeth tenía planes de mudarse e irse de la casa, dejó aquel asunto sin cuestionar. Gracias a eso, nunca fue reportada como desaparecida. Las violaciones continuaron casi a diario, pero los embarazos no pudieron ser evitados. Fue entonces que nació la hija mayor, quien después sería clave para que todo se descubriera. El tercer embarazo dio a luz a gemelos, pero uno de ellos no sobrevivió y Josef Fritz lo arrojó al horno de calefacción para evitar que se descubriera su crimen. En el cuarto embarazo comprendió que el espacio ya no alcanzaba en el sótano y obligó a Elizabeth a escribir una carta donde pedía a su madre, Bosmarie, que lo cuidara porque al culto al que pertenecía no dejaban tener bebés. Y esto mismo se repitió con los siguientes dos embarazos. Las condiciones climáticas eran terribles. En verano, el calor era insoportable y en invierno, el frío era atormentador. Aquel departamento subterráneo tenía gruesas paredes a prueba de ruido y, según Josef, estaban electrificadas por fuera para evitar que intentara escapar. Durante años, los vecinos vieron que se extraía tierra e introducían todo tipo de materiales de construcción a la casa, pero ninguno sospechó lo que la trastornada mente de Josef Fritzl estaba planeando. Al enterarse de este caso, Emma Donoghue escribió su novela con el simple título Room, y ahora es una historia que todos conocemos y que en verdad produce indignación. Luego de cuatro días de juicio, el 14 de marzo de 2009, Josef Fritzl se declaró culpable de todos los cargos que se le imputaban y fue sentenciado a cadena perpetua. No olvides que el horror de Walter apenas comienza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.